Pablo Secada se ha convertido en la manzana de la discordia en el PPC. No tiene el entrenamiento todavía para ser un político de fuste que pretenda competir a la municipalidad de Lima. En el PPC sobra cuadros políticos de fuste para poder hacer una presentación de una nueva generación política en las próximas elecciones. Tras una reunión de tres horas en casa de Lourdes Flores, una facción del partido decidió respaldar la precandidatura de Secada. A la misma hora su presidente Raúl Castro afirmaba en Canal N que no había sido invitado a la cita y reconocía su incomodidad por las denuncias contra el regidor. La precandidatura que mencionó Secada, ¿sí en pie? Sí, claro. ¿No consideran que es un movimiento un poco riesgoso dadas las denuncias en su contra? ¿Qué pruebas hay? Lo que en este momento le ha causado un sinsabor y una amargura grande al partido y dicho sea de paso quiero decir primero que nada que en el partido repudiamos la violencia. A la cita en casa de Flores asistieron entre otros Javier Bedoya, Alberto Bengolea y Luis Galarreta quienes intentaron mostrarle un aire despreocupado ante las cámaras. Fue el regidor Jorge Villena quien quebró esta aparente armonía al responder las críticas de Castro. No voy a permitir que el grupito que lo rodea utilice la estrategia de jugar al outsider y de presentarme a mí como lo hicieron la vez pasada un grupo muy sectario como el ogro del partido, el cupo del partido. No lo voy a permitir. Se ha llamado la atención justamente ese término, ¿no? De grupete. Creo que todos los militantes del partido tenemos derecho de inscribirnos un partido y de ser políticos. Con una tímida sonrisa al final de la reunión Secada confirmó que su precandidatura continúa. Sí, la precandidatura continúa. De hecho, hoy día ya he empezado a enviar de nuevo las cosas que mando por las redes. Tenemos una actividad esta semana. El PPC definiría su candidato a la Alcaldía de Lima a más tardar a fines de julio. En tanto, el regidor Pablo Secada será investigado por el Tribunal de Ética de su partido por un presunto maltrato físico a su pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!